Hola, mi nombre es Carlos Cormona y el día de hoy vamos a realizar la práctica número 3 de la materia Elementos Finitos de la Universidad de Antioquia. Para el día de hoy continuaremos realizando un análisis estructural del siguiente soporte de engranaje cónico que tenemos acá, el cual es sometido a ciertas fuerzas, estas dos superficies cónicas, las cuales las vamos a comparar, entonces vamos a simular ese soporte y vamos a comparar posteriormente esas fuerzas con fuerzas remotas. Listo, para esto proseguiremos a utilizar el programa Antes Wormers, el cual utilizaremos la plantilla de estética estructural, y la arrastramos hacia acá. Trabajaremos con los mismos datos de ingeniería, pues ANSYS trabajaba por defecto con el estético estructural y ese será el material que utilizaremos el día de hoy. Por lo tanto vamos directamente hacia la geometría. Una vez en geometría, importamos el archivo del soporte, el cual descargué anteriormente. Buscamos en nuestro documento, nuestro archivo, en este caso el ViverJSupport, y lo generamos. Esta va a ser la parte que vamos a simular. Lo primero que vamos a hacer para poder trabajar con este soporte, será dividir los cilindros, los cuales van a tener que mallarse de una forma distinta, ya que sufren como, por así decirlo, la mayor, los mayores esfuerzos, por medio de los engranajes. Entonces vamos a dividir, por acá, dividiremos este cilindro, este cilindro y este cilindro de la demás superficie. Para hacer esto, nos dirigimos a Create, y seleccionamos la opción Slice. En este Slice, lo vamos a hacer no a través de, a partir de un plano, sino que lo vamos a cambiar a través de una superficie. Para esto, las superficies, vamos a seleccionar esta superficie, esta superficie, ok, si acaso no me dejo esta superficie, la seleccionamos, y le ponemos esta, esta, si paso, hacemos esta. Entonces, para realizar esto, nos dirigimos a la opción Create, y seleccionamos Slice. En este caso, el por defecto, pone, en este caso, a través de superficie, listo, entonces no sirve de eso, por defecto, por lo general, tiene tipo de selección a través de plano. En este caso, nosotros lo hacemos por medio de la superficie, y seleccionamos nuestra superficie. En este caso, seleccionamos esta, listo, y también, posiblemente, en diferentes personas de ANSYS, no dejen seleccionar las tres superficies, entonces, por lo tanto, tenemos que ir generando las superficies que queremos tomar, entonces, en este caso, coloco esta, coloco esta, y coloca esta, si o no, por obviamente la simetría, porque el Slice, lo que hace es un corte referente con esa superficie que yo hice, en este caso, hace un corte en X, en este caso, me toma esa, pero además, yo debo tomar Slice de este cilindro, entonces, obviamente, creo un nuevo Slice, y selecciono a través de la superficie, este cilindro, y le voy a aplicar. Entonces, genero, y en este caso voy a tener cuatro partes y cuatro cuerpos, en este caso tengo los tres cilindros por separado, y mi estructura ya completa. Listo, pero en este caso, no voy a utilizar cuatro cuerpos, que en este caso, posteriormente, tendré que utilizar uniones, sino que todos estos cuatro cuerpos, seleccionamos todos los cuatro cuerpos, los vamos a convertir en una sola parte. Entonces, en este caso, tendremos una parte, compuesta por cuatro cuerpos, en este caso, serán nuestros tres cilindros, y nuestra demás estructura. Listo. Además, en parte, nos diremos aparte del tipo de tipología, del método de tipología, y la vamos a seleccionar en alguna, que posteriormente explicaré para que se realiza esta opción. Entonces, teniendo esto, y listo, en este caso, con esta tipología, pues, con ese arreglo de la geometría, es con el que vamos a trabajar. Listo. Entonces, en este caso, cerramos, y nos dirigimos a Wordpress. Lo siguiente, será abrir el modelo, que en este caso, es donde editamos la malla, y todo lo posterior a lo de la geometría. Y, lo que hicimos, en el momento en que convertimos los tres cuerpos en una parte, pues, como vemos acá, tenemos una parte con cuatro cuerpos, listo, con cuatro sólidos. Él, al momento de generar una sola parte, lo que dice es, en estas tres, cuatro sólidos, los conecta, ¿sí o no? Entonces, ya nosotros creamos unos nuevos contactos, que en este caso, serán un comando de contacto de región, y podremos verlos, como, por ejemplo, se conecta ese cilindro por medio de contacto con esta estructura. Y, igualmente, con ese cilindro y con ese cilindro. Entonces, listo. Listo, en este caso, lo que hicimos al momento de separar los cuerpos, es dividirlos con la intención de hacer un refinamiento de malla, que nos pueda entregar un mejor análisis. Entonces, para este caso, vamos a utilizar dos tipos de mallas, en este caso, para los cilindros, para estos tres cilindros, vamos a utilizar hexahedros, y para la pieza principal, vamos a utilizar tetahedros. Entonces, nos vamos a los cilindros, y vamos a seleccionar lo que es mesh control, y en este caso, seleccionamos método. Listo, en estos cuatro, en estos tres cilindros, vamos a seleccionar lo que es la geometría, tres cuerpos, y en método, vamos a seleccionar hexahedro dominante. Entonces, nos da la posibilidad de que tomemos un solo cuerpo, y trabajemos solo en él. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar solo ese cuerpo, y le vamos a dar selección en height, a los dos vatos. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos solo en él. Entonces, ya seleccionado este cuerpo, nos vamos a seleccionar superficies, y vamos a seleccionar esta superficie, y la otra superficie, que tenemos acá, se dan la control realmente. Le estoy con estos dos caras, vamos a ir acá a mesh control, y le vamos a seleccionar en face mesh, para que, para controlar el número de, por así decir, de áreas, que nos va al mallado, el por defecto, crea un número de divisiones, en este caso, nosotros vamos a poner un número de tres, y eso, un número de tres, para que cuando seleccionemos ya todo del cuerpo, y le damos en, generar mesh solo en el cuerpo direccionado, esperamos que no se genere, ya con esto nos podemos dar cuenta de este problema de que crea, en este caso, nos vamos a mesh, y podemos ver las divisiones que hace, como pueden ver, aquí tenemos tres divisiones, que fue el face mesh, que hicimos por defecto, como también, aparte de las divisiones que hicimos en este, por así decir, de nuestra cara, también la podemos hacer en la cara, que se encuentra en el cilindro, en la superficie que tenemos acá, en este caso, tenemos que hacer, este mismo procedimiento, en los tres cilindros, nos basaremos en la guía, que obtiene un mesh mesh de tres, y en este caso, también, en la superficie que comentaba, también es de tres, entonces, nos dirigimos, a realizar, porque en este caso, ya, eh, mostramos solos las partes, en este caso, esta, la mostramos, mostramos esta, y mostramos esta, y mostramos esta, seleccionamos esta, y seleccionamos esta, y esta aca, teniendo en cuenta que estas también están seleccionadas, y esta aca, ya seleccionamos estas partes, y en este caso, serán de tres, tres, listo, 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 en este caso, podemos comprobar, en el, en la práctica, eh, que nos podemos dar cuenta que el face meshing, era de cuatro, entonces, vamos a cambiarlo, aca, entramos a, en este caso, este tres, solo va a ser para estos dos cilindros, así que lo vamos a seleccionar, solo para estos dos cilindros, y este va a ser de tres, además, necesitamos también un face meshing, para este cilindro, que va a ser de cuatro, listo, listo, y en este caso, vamos a generar la malla, eh, en este, solo dos cilindros, seleccionamos solo dos cilindros, y le damos generar, solo en los cuerpos seleccionados, generar los cuerpos seleccionados, vemos la malla, en este caso, tenemos una malla, eh, un refinamiento de malla, en la parte radial, pero, eh, vemos como, no tenemos un refinamiento de la malla, en esta superficie, vemos como la malla, eh, tiene, eh, pues vemos como, evidentemente, tenemos una mala malla, tanto en el interior como en el exterior, por lo tanto, vamos a, eh, también realizar un face meshing, a la vez un sizing, para editar esos, esas dos superficies, entonces, lo primero que vamos a hacer, es, usar un sizing, en este caso, no lo vamos a seleccionar por cuerpo, sino por, eh, edge, entonces, seleccionamos este, y, este de acá, para estos dos, tanto para este, como para este, y, para este, no lo tomaremos por, en este caso, esos seis, eh, esos seis lados, y no lo vamos a hacer por tipo, como elemento, sino por el número de divisiones, entonces, vamos a poner, 20 divisiones, y vamos a, generar la malla, a ver como, respecto a esto, que vamos a hacer, nos genera una malla, que nos pueda servir, pero, seleccionamos acá, y para estos seleccionados, vamos a generar, una malla, listo, entonces, ya podemos ver, como, la malla, pudo mejorar, por ejemplo, por dentro, vamos a dentro de una malla, mucho mejor, con más divisiones, y, además, además, vemos esas divisiones, que serían las que acabamos de decir, que serían de 20, que son, para así decir, radiales, entonces, la única forma de mejorar esa malla, de, afuera, es también, con un face machine, en este caso, con un face machine, de esa, de esa, de esa, de esa, de adentro, y la, de afuera, también con los demás, y con esa, de acá, y en este caso, lo aplicamos, y, seleccionamos número de divisiones, con un número 5, entonces, ahora sí, ya con eso, tendremos un número, finalmente, pues, en este caso, vamos a, seleccionar, los seleccionados, esos, y, generamos la maestra para ellos, pero nos encarga un poco, y veremos, como, mejoró mucho más la malla, si bien, eh, la malla, afuera, tenía cierta imperfección, en este caso, ya la tenía completamente, o sea, erica, entonces, eso, logrará, que se tenga, un número de resultados, listo, por último, por último, definiremos, eh, para estas, para la superficie, esta, entonces, ya no los cilindros, sino lo demás, que va a ser también, un, eh, método, en este caso, el método tetraédrico, y, a este también le tenemos que dar un sizing, para que, obviamente, no la malla mucho más, solamente lo seleccionamos, y el sizing, se lo vamos a dar de, lo definimos, por medio de la, de la práctica, eh, en el momento ya podemos buscar la práctica, vamos a buscar aquí rápido, eh, para saberlo bien, lo tenemos en la práctica, en este caso, lo tenemos aquí, y vemos que tiene el tetraédrico, con, seis, el sizing de cinco milímetros, entonces, nuevamente lo definimos acá, el sizing de cinco milímetros, y listo, generamos nuestra malla, le damos en solve, or update, cualquiera de los dos nos puede generar la malla, y, ya vemos como tenemos una estructura, que en este caso, es nuestra geometría, eh, y con una malla, eh, lo suficientemente refinada, para realizar el mejor análisis. Con esto nos podemos dar cuenta, eh, determinado, que, por medio de esa, eh, separación de las partes, donde tomamos los cilindros como una parte distinta, al, a este soporte, eh, por medio de eso, pudimos refinar la malla de esta forma, ya que, obviamente, eh, tenemos así, dos métodos completamente distintos, que es el hexahedro y el tetahedro, para distintos, eh, de distintas superficies, porque, obviamente, no va a ser igual, mallar, eh, estos cilindros, que, obviamente, reciben como la mayor cantidad, de nuestras cargas, a esta estructura, que, puede que, simplemente, las cargas, las reciba, eh, en el, en el punto de contacto, o en esos puntos de acá. Lo siguiente que debemos hacer, eh, es crear un nuevo sistema coordenado, ya que, si bien vemos, el sistema coordenado que tenemos en el momento, se presenta en ese cilindro, y, para, obviamente, para, poder hacer un buen análisis, como en este caso, en ese, en ese, en ese soporte, eh, como bien vemos, las cargas principales, se reciben en los cilindros, o sea, estas cargas remotas, o estas fuerzas, eh, se reciben directamente, con un sistema coordenado, que no está en ese momento acá, sino que lo vamos a situar acá, entonces, para hacer esto, eh, nos vamos a, con su sistema coordenado, y creamos un nuevo sistema coordenado, y que vamos a seleccionar, eh, en ese caso, dos caras, esta cara de acá, y esta cara de acá, ¿Por qué las dos? Para que, obviamente, en el centro, cree ese sistema cartesiano, pues aplicamos, y ya vemos, como el sistema cartesiano, nos cambió, de aquí, a acá. Lo siguiente, será, eh, colocar, ya, directamente, las cargas, en ese caso, primeramente, vamos a usar unas fuerzas, fuerzas, eh, y luego lo compararemos con, la opción de fuerza remota. En este caso, se ve que sabemos, una cara, que en este caso, será esta, y lo vamos a aplicar, pero le vamos a cambiar el, 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 realmente, pues, vamos a tener, no por fuerza, tipo, por vector, sino por componentes, y, en este caso, vamos a cambiar el sistema coordenado, al sistema coordenado nuevo que hicimos, sería esto, ¿si o no? Bueno, en este caso, vamos a tener, componentes cero, componentes cero, y componentes cero, listo, esto mismo, lo haremos, como un load, lo vamos a poner otra fuerza, en este caso, aplicamos, eh, por componentes, y, nuestro sistema coordenado, listo, listo, lo siguiente, será, definir los soportes, que en este caso, como, eh, por lo que vemos acá, es, a, este soporte, no, como tal, es fijo a la pared sino que como se tiene de que este soporte es simplemente en esos dos agujeros tienen ya sea pernos o tienen no sé la distinta subesión que obviamente le va a dar diferentes grados de libertad entonces en este caso no usaremos Fixed Support sino Friction Support que ese Friction Support simplemente me va a crear un soporte fijo a un plano pero con el movimiento que de con la dirección del momento sin restringir en este caso lo haremos por caras independientes entonces el extraño de sacar y le vamos a aplicar a través de un soporte de Friction Support debe sacar y le vamos a aplicar además tenemos que colocar un soporte en estos cilindros para eso usaremos Cilindrical Support y le vamos a aplicar el soporte de este y aplicamos listo listo ya en este caso lo siguiente será la solución del sistema en este caso le vamos a pedir que nos que nos diga los esfuerzos equivalentes y las transformaciones totales y le damos a Salve listo como pueden ver nos arroja un error en este caso un X en Y en Z en las fuerzas y lo voy a explicar en este caso las fuerzas que actúan en estos cuerpos como lo mencionaba no serán tratados como fuerzas normales sino como fuerzas remotas que hacen las fuerzas remotas de que yo obviamente y básicamente esto fue la intención de que obviamente respecto al sistema que tenemos y las características que tenemos estas fuerzas no solo hacen una diferencia o una fuerza de magnitud sino que además me crean un momento entonces eso es lo que hace una fuerza remota ubicándola desde cierta distancia cuando yo la muevo me crea un momento resultante entonces en este caso va a tener una fuerza y un momento resultante que lo podremos iniciar posiblemente entonces borremos esas fuerzas esa fuerza y esa fuerza y coloquemos fuerzas remotas en este caso una fuerza remota también con el soporte de superficie en este caso esta aplico y cambio el sistema de coordenadas solamente le doy una distancia de 0, 0 y 0 y una magnitud de 1200 newton listo eso lo podemos ver en la guia 1200 newton, 1200 newton y la de arriba 2400 newton listo creo otra fuerza equivalente es una fuerza remota a una fuerza remota a 0, 0, 0 y menos a una coordenada, en este caso va a ser un vector de 2400 N, listo y ahora veo como en este vector estructural tengo mis cargas, en este caso la tercera me queda en una dirección contraria, simplemente le pongo la magnitud negativa para que ya en este caso ya tenemos las fuerzas y los soportes, listo, en este caso ahora si resolvemos nuestro sistema, vamos a ver la solucion, y en este caso los esfuerzos equivalentes, en este caso vamos a ver, el río, lo perdí, bueno en este caso vemos como lo tengo que ver la dirección de las fuerzas remotas, entonces voy a poner menos 1200, y esta de aca, la dirección de los cilindros, y en este caso ya nos podemos dar cuenta cuáles fueron los esfuerzos máximos, el taputo de 733 MPa, y el mínimo de 0.04, en este caso vamos a seleccionar el máximo y el mínimo, esfuerzo equivalente en la parte superior del cilindro de los cilindros, y el máximo esfuerzo, lo podemos ver aca, listo, entonces, esto es lo siguiente que debemos hacer, es decir, una solución, en este caso los resultados dice que por defecto no los muestra, en este caso nos lo pongo a pedir que si, y vamos a ver a la formacion total, entonces aquí nos podemos dar cuenta de como actua la fuerza remota, en este caso podemos ver como realiza una fuerza, y en el momento, entonces aquí vamos a intentar ver los vectores, en este caso son muy pequeños, así que no se pueden lograr evidenciar, pero ahí están, los momentos resultantes, lo último que podemos hacer, es por ejemplo, evaluar como fue la, pues tenemos una fuerza, podemos revalar una fuerza de reacción, de, en este caso la fricción del soporte, no, en este caso lo vamos a hacer con, los soportes cilindricos, en este caso también tenemos esta, y creemos también la otra, con, por ejemplo, la cilindro de soport 2, y solucionemos, en este caso vamos a ver como, las dos fuerzas, la dirección que apuntan, y la magnitud que tienen, en este caso vamos a ver de una, y de la otra, vemos aquí, todos los datos, con respecto a la, reacción en X, con la reacción en Y, y la reacción en Z, y pues total, eh, la fuerza de reacción total, en cada uno de estos soportes cilindricos, ok, todos los elementos son similares, y listo, eso sería todo, ya de nuestra práctica número 3, la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia, aquí vamos a mostrar una dimensión de como fue el soporte, y aquí lo podemos ver de una nueva forma, acá está un nuevo wireframe, y listo, esa fue la práctica, muy buenísimo localizado, una nueva zona que vamos a ver de una nueva cual, pero ya de nuestra práctica, desde aquí le vamos a ver de cualquier forma, aquí vamos a ver, porque las vistas,